Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial, imágenes de la llegada del presidente Juan Orlando Hernández a la ciudad de Guatemala para participar mañana en la toma de posesión del nuevo gobernante guatemalteco Alejandro Gimatey, quien sustituye a Jimmy Morales, el mandatario hondureño y la primera dama Ana García de Hernández han sido recibidos con honores a su llegada al Internacional Aeropuerto La Aurora por el ministro guatemalteco de Gobernación Enrique Antonio y el embajador de Honduras en Guatemala Mario Fortín. El nuevo presidente de Guatemala Alejandro Gimatey asumirá el poder en una ceremonia protocolaria para un periodo de cuatro años desde mañana martes 14 de enero hasta el 14 de enero del 2024. Los actos de traspaso de mando se llevarán a cabo en horas de la tarde en la gran sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Seguimos con más informe especial.